El presidente de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL, que nos comparta sus experiencias, sus amplias experiencias sobre este tema. Bien, muchas gracias por la invitación desde CEPAL. Queremos agradecer al doctor Luis de la Barrera del programa de derechos humanos y además reconocer el empeño personal, Laurelis, porque estas cosas requieren de estar encima y de no soltarlo y de mantenerse al pie del cañón. Entonces, nos parece muy importante esta actitud personal de compromiso. Yo creo que es algo que mereces que se te reconozca. Preparé un pequeño texto para no pasarme los cinco minutos. Entonces, dice así. En el plano normativo, México reporta avances sustantivos respecto al marco de los derechos humanos. De manera específica, la reforma de junio de 2011 puede representar un giro sustancial en la medida en que los postulados del primer artículo constitucional se traduzcan y materialicen en políticas, programas y presupuestos, que apunten a una acción pública enmarcada, como lo dice la propia Constitución, en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. Palabras grandes, por cierto. La obligación del Estado mexicano, esto es, de todos sus poderes y sus distintos niveles de gobierno, de presentar un informe sobre el grado de cumplimiento y avance, por lo pronto en el primer agrupamiento de derechos, seguridad social, salud y educación, incorporados en el protocolo de San Salvador, constituye una magnífica oportunidad para avanzar en el proceso de operativización, materialización y concreción del enfoque de derechos. Este proceso puede representar el enorme paso que permita transitar del enunciado abstracto de los derechos a su medición y valoración concreta, ya que el conjunto de indicadores y señales de avance cualitativo aprobados por la Asamblea General de la OEA, constituyen un marco básico, enunciativo más no limitativo, para ir aterrizando los conceptos generales, como el de universalidad, progresividad y exigibilidad, por mencionar algunos, para que no sean sólo valores generales, sino también herramientas para el diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sociales. Además de resaltar la pertinencia del enfoque cuantico y cualitativo incluido en el primer agrupamiento de derechos, es necesario poner de relieve que el documento se orienta hacia la rendición de informes sustantivos y no sólo de recuentos administrativos. Por ello, el documento parte de un enfoque de derechos que asume la complejidad de la cuestión social y por ello establece la necesidad de informar sobre indicadores y señales de avance estructurales de proceso y de resultados y a su vez incluye tres ejes transversales, igualdad y no discriminación. Por cierto, el concepto de igualdad en el documento no se reduce a la idea de igualdad de oportunidades, sino que aterriza en la idea de igualdad de resultados, es un asunto muy relevante. Además de este eje, el eje de acceso a la información y participación, qué bueno que este ejercicio vaya de manera alineada en esta lógica de participación y acceso a la justicia. En consecuencia, no estamos frente a un ejercicio rutinario de información y rendición de cuentas, sino ante un mecanismo sustantivo en el que se trata no sólo de aquilatar lo que se ha hecho, sino también de valorar lo que falta por hacerse. Es no sólo una sistematización de logros, sino también un proceso de aprendizaje y si se lleva a cabo con la profundidad de vida, como esperamos que así sea, será también un proceso de evaluación de la política pública desde la perspectiva de los derechos. En este sentido, es pertinente recuperar dos ejes de reflexión presentes en el documento respecto a los temas de la progresividad y la exigibilidad. En el primer caso, progresividad, partir de que no pueden aceptarse medidas regresivas en el goce de los derechos, salvo casos y situaciones excepcionales contempladas en el propio protocolo. Pero yo plantea el problema inverso. ¿Qué debe entenderse por progresividad? Ya que ésta puede llegarse a confundir o equiparar sólo con pequeños avances incrementales o mejoras marginales en la cobertura de programas y servicios. La progresividad implica mejoras de cobertura, pero no se reduce a ellas. Implica también avances en la densidad de los derechos, la calidad de los servicios y el alcance de los beneficios, entre otras dimensiones. Respecto a la exigibilidad, que como sabemos cubre el amplio arco que va de las disposiciones administrativas hasta la judicialización, no puede constituir un elemento adjetivo, sino sustantivo de las disposiciones institucionales para la efectiva materialización de los derechos. Aunque es importante, no basta que se suscriban tratados internacionales de derechos humanos o se reforme el marco jurídico local en la perspectiva del reconocimiento de derechos, si al mismo tiempo no se construyen los dispositivos para que los derechos no sean sólo aspiraciones abstractas, sino garantías concretas. Por ello, todo lo que abone para cerrar las brechas de implementación entre las disposiciones de derechos humanos y su efectiva materialización, será una contribución estratégica para afianzar el enfoque de derechos en las políticas públicas y de manera específica en las políticas sociales. La elaboración del informe sobre los derechos a la salud, la seguridad social y la educación, incluidos en el protocolo de San Salvador, es, por ende, una excelente oportunidad para avanzar en esa dirección, que por cierto, no es otra que la que marca el primer artículo de la Constitución mexicana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Pablo por hacer estas...